En esta emisión, en Entre Campus, quiero contarles que durante este mes que llevo en la rectoría del ITM, no solamente me he sentido contento, entusiasmado, sino que he podido hacer un ejercicio de reconocimiento que para mí, fundamentalmente, es muy importante. Resaltaría de este mes cuatro cosas, fundamentalmente. La primera tiene que ver con el ejercicio de empalme que hemos realizado, un ejercicio serio, riguroso, a través del cual he podido hacer un reconocimiento del estado actual de la institución, asunto que es importante en tanto se constituye en la línea base sobre la cual mi plan de desarrollo y mi propuesta para el ITM puede ser llevada a cabo. Esto es, cuando yo hablo del otro nivel, efectivamente estoy pensando entonces en el estado actual del ITM y cómo potenciar sus procesos, cómo mejorarlos para poder llegar entonces a un estado ideal de institución de educación superior. En segundo lugar, tengo que resaltar el trabajo también que hemos hecho para el proceso de reacreditación institucional. Esto sin duda es un tema importante para todos y es un tema prioritario. La institución ya venía cometiendo unas acciones supremamente importantes en ese sentido. Pero ahora, en la recta final, cuando estamos próximos a recibir una visita de pares, es necesario entonces hacer el reconocimiento y estar allí presente con la institución en el ejercicio de preparación y de los simulacros para la visita de pares. Hemos descubierto entonces cuáles son nuestras fortalezas. Las hemos reconocido y las queremos exaltar en tanto que son, asuntos fundamentales que nos van a dar la acreditación nuevamente. Pero además, hemos reconocido también los planes de mejoramiento que son necesarios para poder poner a la institución en un tono adecuado con las condiciones de país y con las condiciones hoy del mundo. En tercer lugar, hemos podido hacer un ejercicio de reconocimiento de la comunidad académica del ITM y para mí ha sido muy satisfactorio no solamente recorrer las sedes, pasar por cada uno, sino también poder entrar a sus oficinas, poder estar en los espacios donde ustedes estudiantes comparten habitualmente, saludarlos, acompañarlos, escucharlos. Ha sido una tarea realmente bella para mí. Y entiendo hoy, después de un mes, que el gran potencial que tiene el ITM está precisamente en la capacidad humana que aquí habita en esta institución. En cuarto lugar, hemos hecho un ejercicio de relacionamiento externo que ha sido bastante importante con otras instituciones de educación superior, con otras entidades con las cuales nosotros no solamente tenemos convenios, sino que además hacemos un trabajo en pro del bienestar nuestro y del bienestar de la ciudad. Por eso entonces, como rector, he querido hacer presencia institucional para que nos sigan reconociendo como aliados importantes y sigamos trabajando por este ITM que todos tanto queremos.